Vale Está calentito todavía Vale Ay ¿Valduin? Moteritos Bien, bien Pille alguna toma Mientras no pille matrículas Bueno, yo creo que pasan de largo Vale Y oí de invitadas las moscas Muy buenas amigos de Supermotor Online Hoy como veis tenemos un invitado bastante especial Viene de América, entre comillas Porque al final viene de un grupo muy muy grande Y es el Jeep Compass 4xE Con el acabado Trailhawk Que es el acabado más campero y más radical de esta gama Así que vamos a analizarlo y a ver que tal se comporta ¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar por el frontal como siempre Hace poco ya probamos este modelo Un poquito más tranquilo Pero aquí vemos que sí tiene cambios estéticos Por ejemplo, vamos a empezar por el más llamativo Y es el cambio de diseño de los paragolpes delanteros Tienen una mayor caída Son como más reducidos para darle ese carácter más off-road al coche Y luego tiene detalles Las siete calandras de Jeep En este acabado gris mate Que queda muy bien Más detalles El capó por ejemplo Tenemos esta lámina negra Con el detalle de Trailhawk en azul Y vemos también más detalles en azul Como la propia insignia de Jeep Para demostrar que este coche ya es eléctrico y gasolina Porque es híbrido También va remarcada en azul En cuanto a lo demás Es un compás convencional Tenemos unas ópticas muy al estilo Jeep Muy bajitas, muy anchas Que le dan mucha anchura al coche Que sin ser un coche grande Si que da una sensación de robustez bastante marcada Tenemos full LED En la parte inferior Tenemos las antinieblas Que funcionan también como cornering Y poco más Como toma de aire Aparte de la calandra significativa de Jeep Tenemos una parte inferior También para refrigerar el motor Bueno, como veis en el lateral También hay pequeñitos cambios Comparado con la versión convencional Y son por ejemplo Los logotipos Estas llantas específicas Que tienen unas medidas Los neumáticos de 235, 60, 17 Buen perfil Aunque no es de los más grandes Pero ya tiene un margen de goma Para no sufrir en exceso Si vamos por alguna pista En cuanto a detalles cromados No tenemos Han optado más por colores grises mate Como veíamos en el frontal También las tapas de los retrovisores Están en ese color gris Y donde está la E En este caso Pues tenemos los detallitos azules En el anagrama de compás Bordeando cada letra Detalles sub Detalles off-road Pues como ya es habitual en Jeep Tenemos unos pasos de rueda Bastante cuadrados Remarcados con un plástico negro Que sigue toda la parte baja del coche Hasta llegar al paragolpes trasero Y como último detalle Las barras de techo En cuanto a línea de diseño y de tensión Pues como ya os decía El paso de rueda Es el gran protagonista Entonces está remarcado por la carrocería Se pierde la línea Al principio de la puerta Y luego tenemos una línea Totalmente horizontal Que sigue toda la cintura alta del coche Para darle también sensación de robustez En cambio en la parte de abajo Tenemos una zona convexa Para acabar en las zonas de protección inferiores Y si vamos para atrás Pues nos encontramos con un diseño Bastante conocido ya No tiene así nada destacable En comparación con antes del restyling Entonces tenemos unas ópticas bastante anchas Con tecnología LED Una luneta trasera Bastante reducida también Que bueno A la hora de luego maniobrar desde dentro La visibilidad no es muy buena Pero bueno En la parte superior Tenemos un alerón Del color de la carrocería Bastante aparente Pero sin llamar mucho la atención El emblema de Jeep Como siempre remarcado en azul Y luego una parte inferior Que destaca sobre todo por el ganchito Que le da un carácter off-road también al coche Y luego toda una parte inferior Al más puro estilo protector de plástico negro Para posibles arañazos Y también un ángulo bastante bueno de salida Para meternos por pistas Bueno Pues ya solo queda ver el interior Ya que todo en el exterior está visto Así que vamos para adentro Y el interior lo comenzamos por el maletero Un maletero de apertura eléctrica Un poquito lenta la verdad Una bandeja de sistema convencional Que ya es más raro de ver Con unos tirantes de cuerda Un poquito conservadores Y aquí tenéis un espacio Que son 420 litros en esta unidad Si abatimos los asientos Se queda en 1230 litros Nada mal para un subcompacto Pero si es verdad que pierde un poquito De capacidad en relación con el motor térmico Con el modelo de motor térmico Pero aún así Está una cifra Que está digamos En la media del segmento Un poquito por abajo Como veis Tiene formas bastante regulares Aunque si vemos por dentro Los pasos de rueda Tiene algún hueco En la parte derecha Para meter pequeños objetos En la parte izquierda Tenemos una toma de 12 voltios Y tenemos botón De acceso directo Al abatimiento De los asientos Bajo el piso Nos encontramos Una rueda de repuesto Que nunca viene mal Y más en este tipo de coches Con su kit de reparación Y poco hueco En el fondo No es muy utilizable Ya que tenemos la rueda Pero aún así Si podemos guardar pequeños objetos Alrededor Así que nada Vamos para adentro Pues vamos al interior De este Jeep Compass El acceso está un poquito justo Porque la forma que tienen las ventanillas Hace que baje bastante La zona alta de la puerta Así que ya con mi 1.74 Ya es difícil acceder No es muy complicado Pero que si se nota Un poquito bajo Suena bien a cerrar Se percibe calidad Por lo menos Más que en algunos europeos Y la sensación es buena No es nada claustrofóbica Pese a no tener Mucha zona cristalada Se ve un espacio amplio Amplio para alguien De estatura media Tenemos hueco de sobra Para Para las piernas Un hueco debajo Del asiento Para los pies Y una banqueta En este acabado Acabada Piel Polipiel Con detallitos en rojo Bastante cómodos Si es verdad Que no hay nada De sujeción Como es habitual En este segmento Pero se les nota Cómodos A la altura Al techo No es muy alta En cuanto miráis Un poquito más que yo Vais a tocar Fácil Aunque tiene un poco Un pequeño rebaje Y sobre todo Si ya tenemos que ir Con un tercer Acompañante aquí Vamos a tocar Seguro con la cabeza Pero bueno Es un coche Que unas cotas Tenemos una batalla De 2 metros 60 Entonces Se nota amplio Pero dentro De los límites En la plaza central Bastante cómoda En cuanto a la base El respaldo Como siempre Bastante más duro Vamos más delante Que los acompañantes De los lados Pero bueno Es cómodo Y no da la sensación De estar muy muy embutidos Aunque no está pensado Del todo Para ir 3 adultos Aquí detrás El túnel de transmisión Es casi inexistente Por lo tanto Podemos Poner las pernas juntas Para molestar menos Y aún así Nos tocaríamos Con los asientos El respaldo Está duro Porque Como siempre Tenemos una Polla brazos Aquí Con dos portabebidas Bastante cómodo Y bien terminado Por último Los anclajes Isofix Para las familias Están escondidos No tienen tapa Así que Mucho ojo Con el deterioro Con el uso De este sistema Vamos para adelante En la parte delantera Como siempre Vemos más calidad Y más Con este nuevo acabado Este nuevo salpicadero Que tenemos Con una gran pantalla central Muy a la moda Ya que el anterior diseño Ya se había quedado Un poquito O obsoleto Y ya os digo La percepción es muy buena Tenemos buenos materiales Tenemos arriba Una imitación de piel Con despuntes en negro Luego en la parte inferior Un acabado incluso mejor Más mullido Para esta zona intermedia Con despuntes en rojo En este caso Y luego detalles En plástico Pero que están bien rematados Y son bonitos Este acabado brillo En este caso En gris Y luego Una salida de aireación Bastante escuetitas Pequeñitas Luego ya la moda Que otras marcas Ya pusieron De alargar Las salidas de aire A lo largo de todo El salpicadero Como un Passat Por ejemplo Que bueno Eso ya es a gustos Y luego una parte inferior Física Donde podemos manejar Tanto la radio Como el sistema De climatización Gracias Jeep Por mantenerlo vivo Este sistema rudimentario Pero eficaz En la parte inferior Tenemos un hueco Para cargar el móvil Tenemos carga inalámbrica Una toma de mechero Ya es raro Ya se hace extraño Ver el símbolo Del cigarro Pero bueno Y luego tenemos Una toma de USB-C Y una convencional Justo al lado La consola Tiene unos acabados Austerillos No son blandos No son mullidos Nos chocará la pierna Y podremos Con el tiempo Sentir ya Molestia y demás Pero bueno Estamos en un segmento No premium del todo Así que No podemos pedir Mucho más Como decía La consola Tiene buenos acabados Por el interior Tenemos negro piano Que bueno Si no lo tocamos mucho Solo veremos polvo No huellas Un pomo convencional Bastante ergonómico Fácil de llevar Muy al alcance De mano volante Está bien Pero de mano electrónico Aquí este selector Para elegirlo Del modo de conducción Y luego ya La zona off-road En la que tenemos Un asistente de bajada Y luego la reductora Y el control A las cuatro ruedas Más atrás Dos portabebidas Con Por ejemplo Podemos poner esto Para guardar Cosas pequeñas Y poco más En la consola Luego Más huecos Este bastante profundo Como veis Me llega casi al codo No tenemos dentro Fuerto USB Ni nada Simplemente es para almacenar Y acabado Como en los asientos Tenemos un acabado En piel Con los tres puntes En rojo Se puede regular En profundidad Pero no en altura Por último Los asientos Son muy confortables No son Si es verdad Que en cuanto a estética Si tienen un rollo Noventero deportivo Pero no agarran en exceso Es un coche Cómodo No es para hacer El bruto Así que están Muy bien terminados También Igual que atrás Tenemos Esta polipiel Combinado Con una zona de tela Más confortable Y como detalle Que trae Jeep Tenemos este tirador Que será Pues más almacenaje Como veis Que viene Siempre viene En un coche De carácter familiar Al igual que las puertas Que como veis Tenemos Dos huecos Bastante diferenciados Por un lado Así que Objetos grandes No van a caber Pero Si caben Pues dos botellas Tranquilamente En cuanto a la guantera Convencional El espacio Justo y necesario Y poco más Me queda hablar De la pantalla Y todo el sistema Electrónico En general Como veis Un gran formato En el que El menú principal Como veis Tenemos Una sección Del mapa Otro del audio Se puede configurar A nuestro gusto Y luego Una parte inferior Fija Con botones En los que tendremos También acceso Directo a la música Tenemos Todas las fuentes Muy al alcance O sea que es muy fácil De manejar Tenemos Radio digital Y analógica Bluetooth Conexión por USB Todo muy correcto Luego sistema De aclimatización Aunque tenemos aquí Los mandos físicos Siempre se pueden manejar Ya desde la pantalla Nos están Acostumbrando A que los van a quitar En algún momento Los físicos Luego Un navegador Bastante bueno Muy fluido Las indicaciones Son concretas Van muy bien En general Luego la zona De teléfono Normal y corriente Y luego El acceso Al vehículo En la que tenemos Un menú principal Donde podemos acceder A la zona Digamos Híbrida Donde podemos ver Pues eso Todo el sistema Como funciona Historial de conducción Se pueden programar También cargas Y llevar un poco La cuenta De nuestro uso El modo en el que Podemos ahorrar Batería o cargarla Según Elijamos aquí Una u otra opción En caso de que No podamos Llegar y cargarlo Para que en el camino Si nos interesa Podemos mantener La batería O incluso Que el motor térmico Nos cargue La propia batería Del coche Y luego Un acceso A todas las aplicaciones Tenemos Alexa instalado Acceso al bluetooth Bueno Como en un teléfono Bastante fácil De manejar Y como veis Va fluido No se queda pillado En ningún momento Va muy muy bien Bueno Luego tenemos Una pantalla digital También para La zona de instrumentación Como veis Muy colorida Muy llamativa De un tamaño Considerable Y un manejo Bastante sencillo Que mediante Cuatro botones Y un ok Podemos manejar Todas las opciones Que tiene Como veis Podemos Ver toda la información Que tenemos Música La configuración Offroad Detalles Del trayecto Realizados Un sistema En el que vemos Un potenciómetro Y luego Por diferentes Datos Del propio coche Autonomía Consumo Y demás También asistente De caril En este caso Lo tenemos ahí Nos podrían aparecer Todas las ayudas Que tiene el coche Y después Mediante Mediante el botón Que está Entre el coger Llamada Y colgar Tenemos un acceso Directo a toda Esta información A modo de mosaico En el que podremos Elegir Que ver Sin Digamos O sea Es un manejo Desde fuera Sin tener que entrar A cada Parámetro Tenemos todo aquí Muy fácil De ver Y de manejar Sin distraernos Mucho De De la carretera Que es lo que importa Y poco más Así que nada Vamos a arrancarlo Y empezamos La prueba dinámica Pues nada Ya estamos aquí A los mandos De este Big Compass 4xE Este acabado Más campero El Trailhawk Y lo hemos venido A probar A donde En principio Deberíamos probarlo Que son pistas Pistas sencillas Nada del otro mundo Pero Estamos viendo Que se comporta Muy bien Es un motor Térmico De 1.3 Combinado Con un motor Eléctrico Que en conjunto Llegan a los 240 Caballos Una potencia Nada deteniable La verdad Y para el conjunto Está muy bien Si es verdad Que pesa bastante Es un coche Que pesa casi Dos toneladas 1900 y poco Kilos Es mucho Pero Es lo que tiene Estos sistemas Combinados Híbridos Pesan un poquito Más de lo normal Pero si es verdad Que no se siente Un coche pesado Esto acelera bien Tiene buena respuesta El modo eléctrico Se comporta muy bien Y el modo técnico Pues que decir Es un coche Con rabia Con fuerza Con turbo Y que va Muy muy bien En cuanto a la postura De conducción Es un coche Muy cómodo De llevar Nada deportivo Es un coche familiar En autovía Lo podemos Llevar Muy muy cómodo El habitáculo Como ya habéis visto Es muy amplio Y no hay ningún problema En ese caso Es un coche Es un subfamiliar Pero bueno Con ese toquecito Un poquito más campero Como decía El puesto Vamos elevados Sentimos que somos Los reyes de la carretera Pese a no ser Un todoterreno Como un grangler O algo más A los árboles Le gusta el coche También Como veis Vamos por zonas estrechas Y lo que decía Vamos cómodos Vamos asentados Y en un coche Con una anchura suficiente O sea Vamos aplomados Y sentimos que el coche Va muy bien En cuanto a funcionamiento Y demás En autovía Es un coche Muy cómodo Con las suspensiones Muy confortables Tirando a blandas Pero que para Para ese tipo de trayectos Es muy cómodo Y luego Dependiendo de De nuestro uso Podemos usar Diferentes modos de conducción Que los tenemos aquí Al lado de la palanca Como habéis visto antes Y tenemos Un montón Tenemos rock Tenemos arena Tenemos nieve Tenemos uno automático Y uno un poquito más deportivo Y luego también tenemos Los controles De De la reductora Que Al final Pues le aportan Ese plus A un SUV Para hacerlo más Offroad Como pequeñas pegas Son muy pocas La verdad Es un coche Que va muy fino En todo Pero si es verdad Que a veces El cambio No llega A transmitirte Lo que tú quieres Mediante el pedal No regula del todo bien Hay otras cajas Que se adaptan mejor a ti Pero bueno Es acostumbrarse Al final En una semana de prueba Si que te vas acostumbrando Y lo vas llevando Y va muy suave Y poco más El cambio de eléctrico A térmico Es inapreciable Solo por el sonido Obviamente Porque este motor Pues el térmico Suena un poquito Entra al habitáculo Pero nada del otro mundo No es ni incómodo Ni molesto Ni nada Incluso Tiene un sonido Incluso sugerente Esta bajada Vemos al Jeep Muy muy bien La suspensión Se la nota Bastante Acertada Tiene buen recorrido Y la verdad Es que va Muy cómodo Desde muy Aunque tengamos Mucha pendiente Si esto es un SUV Ahora sí Así sí Y en subida Pues que decir En el modo rock Con la Reductora conectada Sube bastante Sencito La verdad es que va Muy bien A pegar una roca fuerte Pero en realidad Va muy bien Este coche Perfecto Vamos De sobra Para el coche que es Va muy bien Y bueno Más detalles Sobre el aspecto Más off-road Del coche Es que nos ha sorprendido Que carezca Al menos esta unidad De cámaras 360 O cámaras para ver Desde los retrovisores Las ruedas O incluso Una frontal Aunque no estamos Yendo por caminos Muy pedregosos Y muy locos Pero sí es verdad Que hay falta de visibilidad En algunas crestas Y que vendría muy bien Tener una cámara Delantera Para orientarnos En este caso Este modelo Solo tiene Trasera En esta unidad Y bueno Ahora estamos En la tranquilidad absoluta De un asfalto Además muy bien asfaltado La verdad Y en el modo eléctrico Cero vibraciones Cero ruidos La otra cara De la moneda De este De esta época nueva De Jeep Que va a dar muchas alegrías Y Que decir De sistema híbrido Que lleva Asegura la marca Que podemos llegar a hacer Unos 50 kilómetros Con el modo 100% eléctrico Hay que medir muy bien El peso que tenemos En el pie Porque a la mínima Eso baja Como un demonio De rápido Entonces En cuanto a Cargas Hemos llegado A tenerlo A un 70% Más o menos Y en unos 20-25 minutos Hemos llegado Al 100% Por lo tanto Es un coche Que está muy bien pensado Para aquellos Primero Que tengan donde cargar El coche Obviamente En casa Y segundo Sus trayectos Habituales Sean De corta distancia Que se puedan Eso Hacer En torno a 30-40 kilómetros Al día Y llegar a casa Cargarlo Y tenerlo Y tenerlo disponible A la media hora Así que Ahí Perfecto Si ya tenemos Más problemas Y tenemos Adictos más largos Será difícil Hacer Su uso En modo 100% eléctrico Es la única pega Pero bueno Ya sabemos Que estos Híbridos Enchufables Son así Una cosa Que destaco Negativamente Aunque es por gustos Es la intromisión Del volante A la hora De mantenerse En el carril Es muy brusco Y muy Estricto A la hora De Aunque yo Ahora voy Por el carril Si le noto Todo el rato Corrigiendo Mínimamente Pero de manera dura La posición Del coche Es algo Que a mi Personalmente Me gusta Que sea Menos Entrometido Siempre y cuando Vayamos por el carril Aunque nos acerquemos Más a una línea Que otra Pero Podría ser Un poquito Más suave Y luego Si llegamos A la batería A cero Tardaremos Ya unas cuantas Horas más En llegar A un 80% Pero bueno Siempre que tengamos En casa Un cargador Y tengamos Toda la noche Por delante No habrá Ningún problema Bueno y para los Que no puedan Usar tanto Como quisieran El sistema Eléctrico De este coche Que sepan Que en un modo Casi totalmente Térmico Con apoyo Leve Del eléctrico Llega a un consumo En torno a 7 litros La marca asegura Que el uso combinado Puede estar En un consumo De 2,2 litros A los 100 Pero bueno La realidad Es muy diferente Dependiendo Del uso De cada uno Así que bueno El motor Térmico Es un poco Gastón Por qué no decirlo Pero es que Llevamos un coche De 2 toneladas Así que Hay que moverlo Bueno pues hasta aquí La prueba De este Jeep Compass Trailhawk 4xE Que ni va a decir Hace unos años Que Jeep Iba a aceptar También Esta transición Este giro Hacia lo eléctrico Y lo han hecho Con un coche Molón Que funciona bien Que se puede seguir Metiendo en campo Pese a ser Un SUV Digamos que es el Jeep Menos campero Junto al Renegade Pero aún así Se comporta bastante bien Y se nota la diferencia En comparación Con el resto del segmento En cuanto a estética Siguen consiguiéndola Aunque Para gusto Los colores Como siempre En este caso Los detalles azules Pero para mi gusto Sigue la línea de Jeep Pero se sigue modernizando Y se sigue adaptando A los tiempos perfectamente El sistema híbrido Funciona bien Si tiene algunas Tarillas De brusquedad O de que no Llegas a A empatizar Del todo con él Y a sentirte Que lo llevas De verdad Pero en general Va muy bien Va muy bien en ciudad Como ya os he contado Y donde estamos Va de maravilla Y con una nota Bastante alta Así que nada Agradecer a Jeep La cesión De este Maravilloso compas Y a vosotros No olvidéis Seguirnos En nuestro canal de YouTube De Supermotor Online A activar la campanita Para recibir las notificaciones Y también nos encontraréis En las redes sociales Como Facebook Instagram O Twitter Y encontraréis la prueba Escrita de este coche Y otros más Y también motos En el blog De Supermotor.online Nos vemos En la próxima prueba Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!